Y dentro del plan integral para recuperar el espacio público de la ciudad de Bogotá, las autoridades siguen entregando kioscos a los vendedores ambulantes de la calle 72. El propósito es organizar a los vendedores informales en sitios que no perturben el paso de peatones. El distrito adelantó una intervención interinstitucional a 235 vendedores informales de la calle 72. 80 de estos vendedores manifestaron que querían un kiosco. Sin embargo, al sorteo que se hizo la semana pasada, de 35 convocados, solo 23 asistieron. Un proceso que es cultural en los vendedores que hoy se encuentran en la informalidad. Algunos de ellos tienen miedo de entrar a los módulos en los puntos y centros comerciales porque consideran que ahí no van a tener las mismas ventas y las mismas ganancias que hoy tienen el espacio público. El IPES asegura que se les seguirá convocando y esperan que al ver que la entrega de estos módulos son una realidad, estos vendedores asistan y participen. Como el caso de la señora Ruth, quien llevaba 15 años en la informalidad, ganando alrededor de 50 mil pesos diarios y le fue asignado el kiosco de la carrera 79 con 16. Alegría, mi amor, porque de estar corriendo, de estar en una estabilidad, es bueno, se siente tranquilidad. Don Juan, a sus 80 años, también recibió un kiosco después de estar 14 años en la calle 72 con 14. Este carpintero de profesión se mostró feliz y agradecido. Porque está uno más tranquilo, no lo molesta a nadie, uno puede vender lo que quiera vender, puede cerrar a la hora que quiera o puede trabajar hasta la hora que quiera, está uno mejor. El Instituto para la Economía Social entregará en el transcurso de esta semana otros 19 kioscos como estos en la localidad de Chapinero. Desde el norte de Bogotá, Lady Muñoz, Canal Capital.